Siempre con el carácter voluntario, no se le puede imponer a nadie, ni obligar, ni sancionar. ¿Esta medida ya se le hicieron saber a los mujeres? De alguna manera, como se ha autorregulado, digamos, la sociedad y el sistema educativo, a partir del decreto. Entonces creo que hoy ya tiene que haber una decisión personal, pero podemos decir que en espacios muy cerrados sería preferible usar. ¿Tienes pasos abiertos?